No pensar en nada, solo quiero estar chillin' No pensar en nada, solo quiero, 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 quiero No pensar en nada, solo quiero estar chillin' No pensar en nada, no pensar en nada, no pensar en nada No pensar en nada, solo quiero estar chillin' No pensar en nada, solo quiero, 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 quiero No pensar en nada, solo quiero estar chill Derek No pensar en nada, no pensar en nada, no pensar en Chilling, 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 chilling Cancha naturale, not done, feeling, feeling, fitted Mana, mana, mana,我知道 el feeling, telling, telling P腐le ese sonido, danza Para quien pone mañana en sabanas Soy cargada, cuidan like the foь Chilling, 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 chilling Cancha naturale, not done, feeling, feeling, filling Mana, 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 nauc busca el Deling, telling, telling, telling President Peter Ya es hora de dejar de pensar en el mundo que me controla Las cuentas por pagar y el consumismo me devora No me dejan fluir en esta caja de Pandora Es tres a mil por hora, que eso sobra, ya es hora De fumarme este blon y entonarlo con una bola Un litro de agua ardiente, el momento se descontrola Marchado con los locos, la yo falla, está en la zona De micro lo detona, que eso sobra I like smoking with everyday fly-o Relax in the studio African flow by a man Y letting get original connection de micro One time respect, call me real, son jealous Y mira que este prende el humero junto a mi parcero Para pasar rabia en pleno Barbados pequeños pero con la mente dueño Testo fuego, activa la pasiva calidad de vita Mira que es la misma que te anima y quita Malas, malas vibras, sheka Esta noche viajaremos entre humo y polvo pa' moler No pensar en nada, solo quiero estar chillin' No pensar en nada, no pensar en nada No pensar en nada, solo quiero estar chillin' No pensar en nada, no pensar en nada No pensar en nada, solo quiero estar Gracias.